Uno de los primeros cambios que tiene la mujer embarazada en las primeras semanas es sueño. Mucho sueño a cualquier hora del día. Si puede dormir, aproveche, duerma, porque ya después no dormirá. También es muy frecuente que tenga muy poca tolerancia a los aromas, especialmente los aromas fuertes. Y no solamente los aromas desagradables. Incluso los agradables, si son muy intensos, pueden provocarle molestia, náusea e incluso vómito. También puede tener náusea de intensidad variable, sobre todo en las mañanas. Y esto puede llegar al vómito. El vómito puede presentarse sobre todo cuando la mujer come mucho en cantidad en una sola ocasión. Y también cuando pasa largos periodos de ayuno. Los pechos, las mamas, los senos pueden volverse también incómodos, muy sensibles, molestos, muy llenos, muy turgentes, llenos de venitas. Esto puede ser muy incómodo para muchas mujeres al inicio del embarazo, en las primeras semanas incluso. También es frecuente que la mujer en las primeras semanas del embarazo le dan muchas ganas de orinar. Frecuentemente va al baño o orina solamente un poquito y en pocas horas otra vez desea estar en el baño. Visita todos los baños de todos los lugares. También es muy frecuente que la mujer embarazada en las primeras semanas incluso pueda ya tener cambios emocionales importantes. Se puede volver sensible y puede llorar fácilmente. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema también. ¿Cómo te ha ido a ti al inicio del embarazo? ¿Qué molestias estás sintiendo? ¿Qué molestias sentiste previamente? Déjame tus comentarios, déjame también tus preguntas y comparte la cuenta para más información valiosa en salud sexual y reproductiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!